¡Ey! ¡Mercurio! ¿Por qué él se puede tener vida? ¿No somos todos planetas? Yo no lo sé. Bueno, yo sí sé. ¡Oye! ¡Al Sol no le gusta que nos salgamos de órbita! Sí, qué bien. Como decía, la razón por la que la Tierra tiene vida es porque está en la zona de Ricitos de Oro. ¿Ricitos de qué? ¡Ah! ¡Yo sé sobre eso! Es un área muy específica en la órbita de una estrella donde un planeta no está demasiado caliente para que el agua se evapore, ni demasiado frío como para que se congele. ¿Por qué importa en dónde están en la órbita? ¿Le dices tú, Mercurio? ¿Has notado lo caliente que somos nosotros? ¿Y lo frío que es Urano? Sí, sí, lo siento, me di cuenta. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Urano? Lo siento. ¿Qué es tan gracioso? Sí, no llego al meollo del asunto. ¿El meollo? Solo díganme la diferencia entre Urano y yo. Estamos más cerca del Sol y eso nos hace calientes. Entonces, si te colocas a la distancia correcta del Sol, tendrás mejores oportunidades para desarrollar vida como la Tierra. ¡Ey, terrícolas! ¡Dejen de bombardearse! ¡Ey, ey, no! ¡Ey, no en el obelisco! Por ahora me quedaré aquí, gracias.